Pasen pa' acá, bebé, en el jacuzzi, relájense. Digan lo que tienen en mente, o inventen, pa' que no se queden calientes. Pasen pa' acá. Yo me gané, cuéntame. Estoy, voy a preguntarle, me gané, me gané, me gané, me gané, me gané. Oye, me gané, me gané, me gané, me gané, me gané. Dime, no me soy perfecta, me gané. Dime, no queremos también, me enamoré. Oye, dime, que eres tu único testigo, que no hay que estar muy contigo, que no hay un día o de abrigo, que no puede haber caliente en su amigo. Dime, no quiero que mi amor. Ah, dice que no hay un día o de abrigo, sube, sube, sube. Dice que no hay que ir con mi amor. Fue la barra arriba. Sigo la cara. Hasta tu pana dice que hiciste, pero bastante veces me abretiste, que fue a mi culpa, bastante sufriste, Siempre la pipa de la letra Ahora sufre yo, su chica es bueno Y la franación Es el calor Es el calor Es el calor Es el calor Y ya no va a cruzar el mundo Tiene la verdad Y yo también soy hombre también Y me di lo que le marcaré Y me di lo que le marcaré Y me di lo que le marcaré Quien es mi único vestido Quien es mi solo contigo Y me di lo que le marcaré Y no puedo ver tan insensual Mi amor Lo dijo de ti Quédate conmigo Una brujilla chica ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y cuánto te dejaron a su mujer en la casa? No se dejaron a su mujer solteras? Seguimos con una caricia Así, vamos a ver si DJ Young no se la sabe ¿Tú me lo sentís? Donde está ¡Gracias! ¡Dues que están más calentados! 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 Dice 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 Dice